Hola hermano, te doy la bienvenida a esta sección del canal en la que te platico en menos de un minuto el inicio de la original y fascinante serie Dr. Stone. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Taiju es un joven que está por confesarse a la chica de la que siempre estuvo enamorado, Yuzugira, una tierna y alegre joven que tiene mucho en común con Taiju, pues él no se ha dado cuenta de que el sentimiento es mutuo. Y justamente cuando Taiju está determinado a pronunciar las palabras sal conmigo, son interrumpidos por un increíble estruendo, pues una inmensa luz aparece de la nada y cubre al mundo convirtiendo a todos los humanos en estatuas de piedra. Y así han transcurrido casi 4000 años desde este inconcebible suceso y este joven milagrosamente logra despertar de su letargo. Pero no está solo, pues para su suerte, su mejor amigo Senku, un tipo extremadamente listo y decidido, tiene la convicción de restaurar a toda la civilización con la ayuda de la ciencia. De esta forma, Senku y Taiju hacen equipo para poder sobrevivir a este nuevo mundo y descubrir por qué toda la humanidad ha sido petrificada. Y ahí tienes, hermano, Dr. Stone contada en un minuto, por si te quieres animar a verla en esos momentos aburridos de la vida. Esta fue la recomendación del día de hoy. Te habló tu amigo y vecino Donfire y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!